Damos comienzo a Fierros del País Estancia en Chaco, Ganadero, Monte de Quebracho Colorado, Blanco y Algarrobo Financiado a kilos de ternero Pauni 230A, DT, Cummins de 130CB, doble tracción, muy buen estado general, 29.500 dólares Apache 918, 2016, 49 a 17,5, doble disco, niveladoras de 2x12, impecable estado, canje por cereal Deus 4100, impecable, reparado a 0 kilómetro, listo para trabajar, 31.000 dólares Scania Topline 360, año 96, chasis de 6 metros, puede ir carrozado, muy buen estado, permuto por camioneta 4x4 Picadora de forrajes New Holland, año 2013, 300.000 dólares, 65% financiada Navarro, Sociedad Anónima, máquinas e implementos agrícolas Palay Retro, New Holland, 4x4, 2019, solo 660 horas Cabina con aire y vidrios polarizados, 75.000 dólares Estancia La Susana, en Paraje El Estanque, a 25 kilómetros de Juan José Castelli, Chaco, financiado a kilos de ternero Ford 1730, 2005, muy pocos kilómetros, combate a Gomatro 2019, 6 millones de pesos, tomo camioneta del 2018 en adelante Yondir 9610, Maximizer, americana, 30 pies, 9.000 horas, muy buen estado, 90.000 dólares 4.000 hectáreas en Victorica, en La Pampa, para 1.200 vacas de cría, 2 casas, 700 dólares la hectárea Se puede financiar a 4 años el 60% Fiat 619, año 80, volcadora Apis, impecable, excelente mecánica, papeles al día, 1.800.000 pesos, precio conversable